... ...con las prestaciones, no todas que queremos... ...pero poco a poco las iremos consiguiendo... ...ahora hay 34 bungalows de diferentes tamaños y niveles de calidad... ...hay piscinas, hay zona de acampada... ...para zona especial para autocaravana, para caravanas... ...hay los baños por supuesto, el parking todo incluido... ...y una terraza chill out y bar restaurante... ...pues yo creo que el camping lo que queremos... ...que sea una referencia para toda la comarca... ...por supuesto con el influjo de Motorland y el premio OGB... ...pero luego durante todo el año queremos que vengan escolares... ...porque también nos acompaña a unos metros esta... ...una estanca está protegida... ...y es una zona que hay animales y hay vida suficiente... ...como para que vengan a pasar unos días... ...tanto escolares como mayores y conocer esta zona". Estamos muy ilusionados con esta nueva empresa... ...la Fundación para el Desarrollo Social... ...que ha decidido invertir aquí en Alcañiz... ...crean empleo, crean riqueza y como veis ¿no?... ...unas instalaciones yo creo que están a la altura de la ciudad. Yo creo que tenemos las administraciones que generan actividad... ...que bueno pues promocionar el turismo... ...actividades deportivas como es Motorland... ...en fin, de todo tipo... ...pero no tiene sentido esto si además no lo complementamos... ...pues con servicios como puede ser este... ...y con la actividad económica... ...toda la gente que viene a la ciudad de Alcañiz o a la zona... ...pues que luego pueda quedarse aquí en el camping... ...bueno pues disfrutar de este servicio... ...y además dejarse su dinero... ...que es lo que genera actividad, que genera economía... ...es cerrar un poco el círculo".